Bueno, estamos aquí otra vez, buenos días a todo el mundo y vamos a resolver este ejercicio sobre polinomios que nos dice lo siguiente, sea el polinomio b de x igual a x al cuadrado menos 8x más 7, un polinomio de segundo grado y nos preguntan, ¿es 7 una raíz del polinomio? ya sabéis que también llamamos ceros a las raíces del polinomio y son aquellos números r que cumplen, cuando sustituimos la x por ese número, entonces el valor numérico del polinomio es 0 si pasa eso podemos decir que el valor de x dado es una raíz, o 0 del polinomio Bueno, pues veamos si x igual a 7 cumple esta condición, sustituyendo la x por el 7, p de 7 es 7, tenemos que es igual a 7 al cuadrado simplemente sustituimos, menos 8 por 7 y más 7, haciendo la operación combinada vemos que es igual a 7 al cuadrado es 49 menos 7 por 8 que es 56 y más 7, bien, 49 menos 56 es menos 7, menos 7 más 7 es 0, luego 7, efectivamente es una raíz del polinomio y eso es todo